Una de las grandes ligas en el fútbol europeo es la Serie A, liga italiana en la que Juventus, Inter, Napoli y diversos equipos más buscan conseguir el Scudetto y que varios mexicanos han jugado alrededor de los más recientes años, por lo cual te has llegado a preguntar qué jugadores mexicanos han estado en clubes italianos, por eso hacemos este video, por lo cual te invito a que le des play y comencemos con este tu video. Mexicanos que han jugado en la Serie A Pedro Pineda Con apenas 20 años y tras una gran participación en un Mundial Sub-20, el mexicano tuvo oportunidad de pasar por las filas del Milán en 1991, donde entrenó con las fuerzas básicas, sin embargo nunca disputó un minuto con el primer equipo, a lo que estuvo cedido a préstamo por un año y luego regresó al fútbol mexicano, para jugar con Chivas y tener una carrera decente. No jugó como tal en la Serie A, pero es igual importante mencionarlo. Miguel Ayun Miguel Ayun fichó con el Atalanta en 2009 y se convirtió en el primer mexicano en jugar en la Serie A. El paso del mexicano por Italia fue breve, ya que solo jugó dos partidos, con apenas 32 minutos disputados, para regresar en 2010 con el América. Rafael Márquez El histórico defensor central mexicano después de ser capitán del Barcelona y regresar a México para ser campeón con el León, volvió a Europa en 2014 para ser capitán del El Asverona en Italia, en donde estuvo dos temporadas, jugando más de 30 partidos. Carlos Salcedo A Carlos Salcedo también le surgió la oportunidad de jugar en el fútbol europeo, y fichó con la Fiorentina en 2016, donde jugó un año a préstamo en la temporada 2016-2017, disputando 18 partidos en la Liga, para emigrar a Alemania con el Frankfurt, donde tendría más oportunidades. Héctor Moreno Después de jugar en Holanda y España, el mexicano fichó con la Roma en 2017, donde únicamente disputaría seis partidos para un semestre después abandonar al equipo para volver al fútbol español, esta vez con la Real Sociedad. Irving El Chucky Lozano Lozano llegó al Napoli en la campaña 2019-2020, por una cifra récord, y donde ya pudo levantar la Copa Italia 2020. En el campeonato doméstico, Lozano registra 103 partidos y 23 goles. Actualmente sigue en el club, no siendo titular, pero respondiendo cada vez que su club lo necesite en la temporada 2021-2022, que están peleando el título. Johan Vásquez Después de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, Johan llegó al Genoa, proveniente de Pumas, donde fue titular durante casi la temporada 2021-2022, pero lamentablemente descendió con el club, a lo que buscó acomodo en un nuevo club para la temporada 2022-2023, siendo este el ascendido Cremonés, donde no ha tenido muchos minutos jugado, a lo que ha estado buscando otro club para seguir con su sueño europeo. Guillermo Ochoa Memo Ochoa fue guardameta de las Águilas de la América, que tras su participación en el Mundial de Qatar 2022, y buscando ser el portero titular del Mundial de 2026, emigró al club de Salernitana, para la mitad de la temporada 2021-2022. ¿Qué les pareció esta información? Espero les haya gustado mucho. No olviden compartir y suscribirse en caso de que sean nuevos. Mando saludos a estos usuarios que han estado interactuando en otros videos anteriores. No olvides dejar tu comentario. Mi nombre es Manuel Rodríguez y este fue un contenido para Zona Final.